Cometí un error, dejándote ir Cometí un error, tonto fal perderte Cometí un corazón, que me daba amor Un amor que daba todo, mientras yo echaba todo a perder Y hoy que has decidido, un lugar mejor O al perro de calle, que solo y sin calores Más yo me arrepiento, al ver tu partir Por eso compadre, tráigame unos tragos para no morir Extraño tanto, sentirte cerca Besándome los labios, y el dulce aroma de tu piel Entre mi cuarto, cuando tú y yo, hacíamos el amor Extraño tanto, todas las noches, que tú y yo pasamos Y hoy que sin mi, ya eres feliz Pásame un trago, para olvidarte, mientras canto esta canción Cristian Ruiz Verdad que sí, mi amor Cometí un error al dejarte ir, porque no tenerte me hace un infeliz Siempre que llamabas yo no estaba ahí, siempre te engañaba y por eso perdí Cometí un error al nunca poder ver este hogar bonito que un día pudo ser Por eso me embriago, para no enloquecer Extraño tanto, sentirte cerca, besándome los labios Y el dulce aroma de tu piel, entre mi cuarto Cuando tú y yo, hacíamos el amor Te extraño tanto, todas las noches, que tú y yo pasamos Y hoy que sin mi, ya eres feliz Pásame un trago, para olvidarte, mientras canto esta canción Y hoy que has decidido, un lugar mejor Más yo me arrepiento, al ver tu partir Por eso compadre, tráigame unos tragos, para no morir Por eso compadre, tráigame unos tragos, no quiero vivir Por eso compadre, tráigame unos tragos, no quiero vivir Y hoy que hasta allí Por eso compadre, tráigame unos tragos, no quiero vivir Por eso compadre, tráigame unos tragos, no quiero vivir